La respuesta a la trivia es la C. Manchón Guamuchal está formada por sistemas de canales y lagunas de los deltas de Tres Ríos, Ocos, Tilapa y Pacayá. Y ahora nos encontramos con David Lemus, él es el presidente del Comité de Padres de la Escuela del Chico. Yo sé que hay una historia detrás de por qué se llama el chico y ese es un secreto mejor guardado, cuénteme. Fíjese que esta comunidad fue descubierta por seis familias que venían de procedente del municipio de Ocos, frontera con México. Ellos venían a pescar a esta isla y descubrieron en la montaña en ese tiempo un palo de chico que daba frutas. Y cada vez que venían a pescar a esta isla, venían a acampar a ese palo de chico. Entonces ahí ya cuando venían el día lunes, ahí ponían sus hamacas, sus pabellones y luego a sus labores de pesca. Ya cuando juntaban ellos su carga de pesca, ya se iban para el municipio de Ocos a venderla. Cuando ya las familias fueron viendo que era una isla muy rica en pesca, vinieron y trajeron a sus esposas y a sus hijos y vinieron y ya se erradicaron aquí a vivir formalmente. En eso ya ellos trataron la manera de ver cómo ellos podían acudir a una municipalidad para reconocer a sus hijos. Y la municipalidad de Champerico le dio cobertura a esta isla, a los habitantes de acá. Y ya le dijeron, ¿cómo le van a poner al lugar? Bueno, aldea, el chico. Nace de ahí el nombre. Por supuesto, ahora tienen que venir a conocer esta aldea. ¿Qué tal está tu coco? Excelente, está súper rico. Exquisito. Muy bueno. Bueno, uno de los secretos mejor guardados es que tienen una de las playas más limpias de toda la región. Y extensa, tienen 10 kilómetros de playa la comunidad aproximadamente. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora vamos a ir de regreso a la escuela. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo ese taller que está dando Andrea Nava. Y también vamos a ver cómo están pintando los niños con los tres pintores que han venido. Así que acompáñenos. Vamos. A ver, denme otra idea que podemos hacer para beneficio del medio ambiente. ¿Qué dijiste? ¿Sembrar árboles? ¿Qué otra? Este... Cuidar el planeta. Cuidar el planeta. Muy bien. ¿De qué otra forma podemos cuidar el planeta? Sembrar árboles. Cuidado del agua. Muy bien. Ahora todos vamos a juntarnos y vamos a recoger toda la basura que encontremos y la vamos a separar. Escuchen. Plástico. Todos repitan plástico. Plástico. Papel. Papel. Y orgánico. Y orgánico. ¿Qué significa orgánico? Orgánico es toda la basura, por ejemplo, comida, la basura que sí se puede degradar por el mismo ambiente. Entonces, por ejemplo, las cáscaras de cocos, de todas las verduras o las frutas que hay acá. Bueno, vamos a trabajar entonces con el acrílico. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Animales? ¿El río? ¿Qué les gusta? ¿Tú? ¿Paisajes? Yo soy paisajista. Aquí somos tres, los voy a presentar. ¿Vosotros? Nosotros tres. Rigoberto Chex. Él es un pintor famoso del área de Chimaltenán, del centro de Puerto Rico. Él pinta las costumbres del país, de las tradiciones del país. Está don César Portuny. Es un gran pintor, famosísimo. Vamos a utilizar dos tipos en dos direcciones. Primero vertical y luego horizontal. Lo que no quiero es que quede la huella del pincel, que quede completamente liso. ¿De acuerdo? Porque este va a ser el cielo. A mí me gusta lo que quiero dar a conocer. Por ejemplo, en este caso, ustedes quieren dar a conocer una canoa o un pescador, pero con el sol puesto. Entonces, lo pueden hacer. No hay nada imposible. Son colores primarios, de ahí serán todos los colores que se pueden imaginar. La respuesta después del corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, redicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-3677, EVAX, el poder de la magia.